¿Sí? ¿Estás bien? Vamos a ver, ¿y a ti qué coño te importa? ¿Eh? Otra vez vuelves a aparecer Con tu carita de bueno Me haces enloquecer No me quiero perder Entre tus gestos, tu risa Tus labios, no sé Otra vez no contaré ni hasta diez Me lanzaré a tu vacío Como un loco perdido Me perderé Entre tus gestos, tu risa Tus labios, no sé Que corra el aire hasta mañana A ver si así se van mis ganas De perderme entre tu piel Una y otra vez ¿Dónde estarás? ¿Dónde estaré? Ni siquiera lo sé Me esperarás, te esperaré No lo quiero saber ¿Dónde estarás? ¿Dónde estaré? Si me vuelvo a perder En el mar de tu sonrisa Y otra vez He estado pensando en mí Y sé lo que quiero A ti Otra vez Otra vez no echaré ni a correr Si el corazón se me para Cuando me veo a tus pies Y sin saber ni el por qué Serán tu gesto, tu risa Tu labio, no sé Otra vez no contaré ni hasta diez Me lanzaré a tu vacío Como un loco perdido Me perderé Entre tu gesto, tu risa Tu labio, no sé Que corre al aire hasta mañana A ver si así se van mis ganas De perderme entre tu piel Mira, niña Una y otra vez ¿Dónde estarás? ¿Dónde estaré? Además, no sé por qué Te lo estás tomando como algo personal Mamá Es algo personal, mamá Eso te sabe, ¿no? Si me vuelvo a perder En el mar de tu sonrisa Y otra vez Me atrevo a decir Que eres todo lo que me hace sentir No soy nada sin ti Si nadie de los presentes Tiene nada que objetar No 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 ¡Gracias!